...invitado a los delegados del Comité Olímpico Ecuatoriano. Si bien es cierto, son parte integrante del deporte aquí ecuatoriano, y tenemos aquí testimonios reales, como el señor Jorge Delgado, el señor Ibáñez, quienes han sido los que han representado en los Juegos Olímpicos, en los diferentes años. Y son gente que está masificando la parte del deporte hacia ustedes, que son la juventud de nuestro Ecuador. Y qué interesante escuchar esta conferencia, el momento que dicen no a las drogas, sí al deporte, al juego limpio. Hoy en día estamos expuestos a la juventud, a ver esta situación, cómo la gente joven se destruye a través de las drogas. Pero también existe la parte bondadosa, la parte buena, que es el deporte, que también lo logran combatir. Y cada uno de ustedes, como juventud, deben ser masificadores, como indicaban aquí los conferencistas, con sus vecinos, en sus barrios, indicar los beneficios y las bondades que tiene realizar la actividad física. En el momento que nosotros hacemos actividad física, estamos mejorando en todo sentido, en la parte intelectual, en la parte efectiva, y en la parte física. De esta manera logramos un equilibrio emocional, un equilibrio, una homestasia. Y nosotros día a día debemos promover esta actividad física, en nuestro hogar, con nuestros padres, incentivar a salir a los parques, incentivar a irnos a un paseo, a caminar, a subirnos a una bicicleta. No solo significa competir, como indicaban aquí, ganar, y solo ganar, sino lo importante es competir. No necesitamos obtener el primer premio. Aquí lo importante es competir. Y que importante tener estos dos grandes deportistas, que basta que representaron al país, ya son unos campeones. Desde mi punto de vista yo les felicito por ser gente importante aquí para nuestra nación, gente que está promoviendo la práctica del deporte. Y siempre debemos ser gente útil a la sociedad, y para lo cual pido un aplauso para los señores conferencistas. Muchas gracias, los cadetes. Podemos salir.